Si intentaron matar tus sueños, sufocando tu corazón. Si fuiste lanzado en un pozo y herido, perdiste visión. Si intentaron matar tus sueños, sufocando tu corazón. Si fuiste lanzado en un pozo y herido, perdiste visión. No te rindas, no pares de creer. Los sueños de Dios nunca morirán. No te rindas, no pares de luchar. No pares de adorar. Levanta tus ojos a ver. Dios está restaurando tus sueños. Recibe la cura. Recibe la unción. Unción de valentía. Unción de conquistar. Unción de multiplicación. No te rindas, no dejes de creer. Los sueños de Dios jamás morirán. No te rindas, no pares de luchar. No pares de adorar. Levanta tus ojos a ver. Dios está restaurando tus sueños. Unción de valentía. Unción de conquistar. Unción de multiplicación. Unción de multiplicación. Unción de valentía. Unción de conquistar. Unción de multiplicación. Unción de valentía. 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 Unción de val para alcanzar esta meta. Sería una bendición. Dios te bendiga.